Por la fecha 15 de la segunda división del fútbol profesional colombiano, Cortuloa tendrá que aumentar su diferencia de gol en la tabla de posiciones ante el Valle de Upar en el estadio Armando Maestre. La lucha por entrar al grupo de los ocho y buscar el anhelado ascenso a primera división está reñido. Lo que separa el grupo tuleño de los demás equipos son un par de puntos y los goles anotados. Es decir, la diferencia de gol en esta instancia del campeonato es importante. La tendencia de nosotros ahí en el arco, la tranquilidad a la hora de finir, la paciencia y mucha fe que el gol siempre llega a los delanteros. Los jugadores se encuentran animados por las directivas del club y también por el cuerpo técnico. Además, también llegarán motivados a buscar el marcador a su favor desde el primer minuto. Los resultados positivos que han cosechado en los últimos cinco compromisos ya disputados les da un envío anímico fundamental. Buenas tardes. Primero que todo, creo que hemos venido haciendo una semana súper buena. Los resultados que hemos conseguido son positivos. El grupo está muy motivado para ir a ganar a Valle de Upar. Sí, claro, también sabemos que tenemos que ir a buscar resultados, pero con mucho orden atrás, porque no podemos perder la cabeza y el partido se va a ir dando poco a poco, nosotros ordenados, y saliéndolo a buscar y marcar todas las que nos queden. El partido se jugará con inteligencia, ya que la cancha no se encuentra en las mejores condiciones. Saber dosificar energías mientras transcurre el partido será una clave para sumar los tres puntos en la ciudad de Valle de Upar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!